Reflexiones de las cartas de Yare por el ciudadano general de división Miguel Rodríguez Torres. Buenas tardes, camaradas, hermanos y compatriotas todos. Recordar a Chávez en estos instantes es una de las tareas más difíciles que me ha deparado el destino. Para enfrentar este reto he debido vencer mis propios sentimientos y compartir con ustedes la privacidad de una parte de la correspondencia particular que mantuvimos el comandante Hugo Chávez Frías y este señor capitán bolivariano, epíteto que él me prodigaba en aquellos años de cárcel. Compartí con el comandante Chávez largos años de formación ideológica, al igual que otros tantos compañeros de lucha, mientras ejercí el cargo de oficial de inteligencia y operaciones del MBR 200 en la cárcel. Los tiempos de cautiverio y la separación a la cual nos sometieron forzaron la adopción del arma de la escritura como medio para mantener vivos nuestros ideales y esperanzas. Para validar la autoría de las cartas que intercambiamos, utilizamos un código secreto. ¿Y a quién más podríamos confiar dicho secreto? Solamente a nuestro libertador Simón Bolívar. Todas ellas comenzaban de la siguiente manera. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. En el contenido de las letras intercambiadas se hace evidente la verdadera esencia de nuestro líder. El comandante Hugo Chávez Frías fue prospectivo porque fue capaz de leer la realidad que vivía, de proyectar estrategias de transformación de la sociedad en el tiempo y materializarlas con hechos concretos. Una de las principales acciones del gobierno de turno durante nuestro cautiverio fue intentar la fractura del movimiento insurreccional. Para ello, utilizaron toda suerte de artimañas. La manipulación, la guerra sucia y las trampas de toda índole estaban a la orden del día. En una carta que me escribió el comandante Hugo Chávez el 21 de diciembre de 1992, expresó lo siguiente, cito, «Tengamos paciencia y constancia que en medio de estas tormentas es precisamente donde se requieren hombres que mantengan la calma para que la nave no se vaya a pique. No podemos dejar que se pierda el esfuerzo de tantos años, de tanta gente, de tantos sacrificios». Fin de la cita. Aquí hay un claro llamado de sosiego y conciliación, pero al mismo tiempo de firmeza y templanza de carácter para enfrentar cualquier amenaza, elementos característicos del liderazgo de nuestro comandante eterno. La entrega absoluta de este moderno libertador, su desprendimiento y abnegación, no son asuntos recientes. En su carta del 25 de enero de 1993 me escribió, cito, «A veces quisiera no dormir ni descansar, pero el cuerpo y la mente lo exigen también. Sea como sea, deben ustedes saber que ocupan la primera tensión en mi mente y mi corazón». Fin de la cita. Carente de toda muestra de egoísmo o individualismo, fue capaz de sacrificar hasta su vida por el pueblo y sus esperanzas. En otro de los párrafos de esta carta me enfatizó que cuánto no desearía yo salir de aquí e irme lejos, a las profundidades del cajón del Arauca pureño, por ejemplo, a vivir mi vida en contacto con mi esencia. Pero simplemente ya no puedo hacerlo. Puede haberlo hecho antes del 4 de febrero, pero decidí continuar, y aquí estoy ahora, acusado de ser un mito, como si fuera mi culpa el fenómeno generado espontáneamente en el alma popular después del 4 de febrero, y para el cual apenas contribuí con 30 segundos de palabras que aquel mediodía inolvidable me salieron del alma. Fin de la cita. Su nivel de compromiso solo pudo ser siempre el máximo. Llegó a la propia negación, desestimando sus necesidades personales con una humildad incomparable para dejarlo todo por la causa popular que lo iluminaba. En cuanto a la esencia ideológica, es imperativo destacar su pensamiento originario. En la carta del 25 de enero de 1993 manifestó, cito, pero nunca un sector determinado predominó ni le imprimirá un signo distinto al bolivariano, robinsoniano, zamorano. El tiempo ha ido y seguirá decantando el proceso y por eso no debemos albergar temores algunos. Fin de la cita. La originalidad del chavismo como ideología política autóctona se hace patente en sus expresiones. No obstante, su apertura a diferentes corrientes de pensamiento fue igualmente enfatizada. Cito. Creo en la sumatoria necesaria de elementos progresistas para lograr los objetivos de nuestro pueblo. Fin de la cita. Es así que el reconocimiento al proceso de transformación política e ideológica que ameritaba nuestra sociedad siempre estuvo presente en su pensamiento. El comandante Hugo Chávez Frías siempre percibió claramente el momento político crucial. No se trataba de un mero oportunismo o cálculo político. En la carta del 25 de enero de 1993 expresó, expresó, cito, claro que vamos a continuar la lucha en cualquier terreno y para ello debemos trabajar arduamente. Pero hay que observar bien el paisaje. El gobierno está dispuesto a seguirnos el juego y hasta propiciar la formación de un partido político para optar a las elecciones de este año, lo que sería una trampa mortal. Estaríamos reforzando el sistema que queremos derribar. Esta no es la solución o camino a seguir por ahora. Fin de la cita. La vinculación de sus ideas estratégicas con los planes de acción dio lugar al nacimiento de estructuras primigenias que nos llenan de orgullo histórico. Así nacieron nuestros círculos bolivarianos, tal como indicaban sus expresiones de un plan de acción vanguardista justo después de nueve meses de encierro, cito. Creo sí que debemos dar un primer paso, legalizar una estructura de corte popular que nos permita ir organizando, regando la semilla, creando comités bolivarianos en cada barrio, escuela, liceo, campo, fábrica, cuartel, que el árbol de las tres raíces crezca a lo largo y ancho de la patria. Su plecrada apreciación de las condiciones reales fue sustentada por un compromiso a toda prueba, por un inmenso sentido de la responsabilidad y la seguridad de que se obtendrían las victorias necesarias en los momentos oportunos. Su convicción fue muy fuerte, perennemente acompañada de la previsión y prudencia requeridas para garantizar el éxito. La importancia que dio a los principios y valores que nos servirían de guía fue manifiesta. Cito. En carta del 4 de febrero, a un año de la rebelión, en ocasión del primer aniversario de nuestra insurrección militar, hacemos llegar a ti este mensaje de reafirmación, de fe y de cercanías necesarias, de reafirmación en los valores que nos impulsan desde hace años y nos llevaron a tomar la senda del sacrificio nuestro y de nuestra gente en aras del bien colectivo, reafirmación de los principios fundamentales que han orientado nuestra formación como ciudadanos y como militares, reafirmación necesaria de nuestra identidad como grupo, única condición que nos permitirá resistir los embates de la tormenta a la cual estamos sometidos, reafirmación de nuestros afectos, nacidos al calor de los sueños y crecidos por el tránsito de caminos comunes, salvando obstáculos y amasando futuros, reafirmación de la necesidad de haber hecho lo que hicimos, consustanciado como estamos con el pueblo venezolano y su esperanza, mensaje de fe en nosotros mismos y en la capacidad que tenemos para elevarnos sobre nuestras miserias humanas, para comprender nuestros defectos y emprender los esfuerzos individuales y colectivos que nos llevan a superarlos, para discutir de manera constructiva nuestras diferencias y sacar de ellas enseñanzas que fortalezcan la solidaridad, el afecto y la disposición a continuar luchando. Fin de la cita. Especial consideración le otorgó a mantener la participación de todos como vínculo de unidad. Su pensamiento moralizante y colectivista se observa en la carta que me envía el 23 de marzo de 1993. Cito. Ahora, después de recibir las últimas comunicaciones de ustedes, una nueva esperanza y optimismo renace, en gran parte por el inmenso trabajo realizado allí, por la unidad y la acción positiva y creadora. Felicitaciones. Cabalguemos adelante con nuevos bríos por la victoria popular. Todas vuestras sugerencias y apreciaciones por demás positivas serán tomadas en cuenta y pronto les haré llegar una respuesta más extensa, pues coincidimos, como usted recomienda, en una carta colectiva que refleje la voluntad y el sentimiento que aquí nos anima. Gracias a esta tarea unificante de ustedes, podemos gritar con orgullo que nos hemos elevado a la cima del chimborazo. Volvemos ahora como las águilas. Fin de la cita. En respuesta a mi sugerencia de una lectura que me había servido de mucho en mi vida profesional, el comandante me envió una carta el mismo día de marzo. Sus reflexiones sobre la importancia de la lectura y la educación están plenamente vigentes hoy. Cito. Por otra parte, me satisface profundamente su dedicación a la lectura estimulante, la obra que menciona la ley de Cadete en aquellos días de la forja y como usted lo dice ahora, le di una gran importancia a sus mensajes. Me gustaría releerla, así pues que al terminarla, por favor envíamela. Otro tanto haré yo con algunas obras en mi poder que le recomendaría estudiar. Comparto plenamente su apreciación acerca de la necesidad de incrementar la educación de todos los compañeros en las ciencias sociales, políticas y económicas. Es una tarea prioritaria y urgente. Ejercamos un liderazgo colectivo. Fin de la cita. La médula ósea del mensaje permanente del comandante Hugo Chávez Frías es la unidad ante cualquier situación de adversidad, tal como se puede apreciar en la cita que sigue. Coincido plenamente en la necesidad de mantener una comunicación fluida y constante con todos los oficiales, especialmente ahora que hemos logrado ese renacer y el despertar del distanciamiento que nos había afectado tan dolorosamente. Toda mi energía y tiempo lo emplearé en fortalecer lo que ahora tenemos. En este sentido, no puedo más que repetirte y reiterarte mi agradecimiento por la intensa actividad que has mantenido por remozar el sentimiento de unidad del MBR 200 en ese reducto de la dignidad y el amor por Venezuela. Fin de la cita. Ahora estamos a las puertas de dos eventos de gran trascendencia para las filas revolucionarias. El primero, la inhumación del cuerpo de nuestro eterno comandante en el cuartel de la montaña, lugar donde aún por ahora avivó el fuego sagrado de nuestro obrado pueblo en su tránsito hacia el merecido lugar en el Panteón Nacional. Y segundo, la continuación del legado histórico del comandante Hugo Chávez, electo por las mayorías populares el 7 de octubre de 2012. Recordemos las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, Unión, unión o la anarquía os devorará. Y como dijo nuestro comandante en todas sus cartas de presos, el pueblo es bolivariano y triunfará por ahora y para siempre. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre, mi comandante en este! ¡Viva! ¡Viva!